¿Qué es la inteligencia artificial? Hoy en día, la inteligencia artificial ha alcanzado un gran desarrollo en funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo, aprender y resolver problemas. El personaje seleccionado Chappie es un robot en el cual fue cargado un algoritmo de inteligencia artificial, el cual le permitía llevar un aprendizaje constante a mayores escalas que las de un ser humano. Al paso del tiempo, desarrolló capacidades cognitivas que lo llevaban a realizar tomas de decisiones en diversas situaciones que se le presentaron. Lo más impresionante es que desarrolló la habilidad de entender los sentimientos de las demás personas. Hoy en día, la inteligencia artificial ha puesto en práctica diversos proyectos tratando de igualar lo que hoy podemos ver en la ciencia ficción, aunque el horizonte para poder llevarlo a cabo aún parece lejos. Aún así, la humanidad se ha dado a la tarea de crear diversas tecnologías, como lo es el robot Atlas. Este es un robot impresionante, casi como un Terminator. Atlas está creado para participar en operaciones de rescate o búsqueda, y para ello tiene una fuerza impresionante, la capacidad de tomar decisiones y acerca de cómo proceder en las mismas. Atlas tiene 28 motores hidráulicos que le permiten andar, correr e incluso saltar, mientras que mantiene el equilibrio, y lo más importante es que sus manos pueden manejar herramientas como si fuera una persona, gracias a poder disponer de los mismos grados de libertad de movimiento. DARPA ha comunicado que el robot funciona gracias a un ordenador integrado que es capaz de regular la temperatura de funcionamiento del robot. Así como Atlas, existen otros desarrollos que nos acercan un poco más a poder ver como realidad lo que observamos, y no solo como ciencia ficción. Un ejemplo de esto es un chip desarrollado por el MIT. Ha mostrado un chip capaz de llevar a cabo capacidades de aprendizaje profundo a un smartphone. El chip de 168 núcleos permitirá a los dispositivos móviles ejecutar algoritmos de inteligencia artificial. Esto es, el dispositivo será capaz de recolectar y procesar información por sí mismo, en lugar de hacerlo en internet utilizando la potencia de servidores externos. El aprendizaje profundo es muy útil para diversas aplicaciones, como el reconocimiento de objetos, de voz o de cara. Llevar esta capacidad a los dispositivos tan cotidianos es también un paso adelante en el desarrollo del internet de las cosas. Desde la entidad destacan que la capacidad de procesar datos de forma local garantiza la seguridad y privacidad de los datos y reduce la latencia. Se muestra a Chappie aprendiendo movimientos acerca de cómo debe caminar y realizar ademanes dependiendo la situación. HRP4C es un robot creado por el Instituto Nacional de Tecnología y Ciencia Industrial Avanzada de Tokio y presentado al público el 16 de marzo del 2009. Su altura es de 158 centímetros y pesa 43 kilogramos, incluyendo la batería. Su inteligencia artificial le permite el reconocimiento de habla. Este robot es capaz de adoptar poses. También se muestra que el personaje es capaz de aprender un nuevo idioma poco a poco y así poder sostener una conversación con las personas. Meet Sofía es un robot humanoide capaz de hablar con personas y hacer más de 62 expresiones faciales. Chappie podía distinguir objetos, almacenar sus características y aprenderlas. Por medio de este trabajo, concluimos que la robótica y la inteligencia artificial van tomadas de la mano. Una de las características más importantes de la inteligencia artificial es imitar por completo el comportamiento de un ser humano. La inteligencia artificial ha logrado que una máquina sea capaz de desarrollar áreas de conocimiento muy específicas y complicadas que simulan los comportamientos similares de un ser humano. Aún no tenemos la tecnología para lograr que una máquina piense a nuestra par, aunque no podemos dejar de lado que el crecimiento de la inteligencia artificial ha aumentado enormemente. Sin embargo, aún están un poco lejos de lograrlo. Aún así, existen muchas máquinas que realizan procesos con mayor eficiencia que un ser humano. ¿Qué significa, Javier? ¿Es verdad que yo voy a morir en algunos días, Neil? ¿Que esta batería va a morir? ¿Es verdad, Neil? Sí.